Con el arribo de dos cruceros turísticos y la pernocta de uno de ellos por dos noches en la ciudad, el alcalde Luz Guillermo Benítez Torres ordenó montar un operativo especial de día y de noche, con la intención de mantener bien vigiladas las zonas por donde puedan salir a pasear los turistas navieros del crucero The World. Un inconveniente podría traer consecuencias graves para Mazatlán en el tema de cruceros, declaró el alcalde. Bueno, ahorita precisamente hablé con el secretario de Seguridad Pública encargándole de refuerzo de la seguridad en esa zona y la gente que sale. Ellos, por ejemplo, ahorita no bajan del barco porque ellos se quedan a pernoctar hoy ahora, seguramente salen más tarde porque les gusta a lo mejor la vida nocturna. Lo que tenemos es lo más limpio posible en la ciudad como siempre lo hacemos. Cada que llega un barco hacemos una ruta especial. Estarán muy atentos porque desgraciadamente siempre existe gente malintencionada que busca cómo dañar la imagen de Mazatlán. Como ejemplo, citó unos actos vandálicos en contra del atractivo turístico recién inaugurado Callejón Liverpool en la zona de Olas Altas. Trataron de dañar las esculturas y arrancaron algunos pósters. Los presuntos responsables fueron detenidos. Detuvieron a unas personas pateando la estatua de los virus, por ejemplo, queriéndolas tumbar hace días entierro. Todos los papeles que teníamos los arrancaron. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, es gente que no se quiere ni a sí misma. Entonces, tenemos que ser cuidadosos para todo, tenemos que redoblar la seguridad máxima que venimos con gente de cierto estatus económico, que si hay un percance nos boletinarían por todo el mundo y eso a nadie nos gusta. El crucero The World pernoctará dos noches en Mazatlán. Esta sería la prueba de fuego para lograr en un futuro que las líneas navieras vean la posibilidad de repetir este tipo de situaciones que beneficiarían a diversos sectores productivos de la ciudad con un turismo de alto nivel adquisitivo.